Les cuento que hay un escándalo tremendo, tremendo en la nobleza española y es que acusan a la reina Leticia de supuestamente ser amante de su excuñado Jaime Burgo, ya que antes de casarse con una de las hermanas de la reina eran amigos y novios y según él, su romance siguió aún que Leticia estaba casada con el rey Felipe. Todo se destapó luego de que le confesara al periodista Jaime Peñafiel, autor del libro Leticia y yo, que supuestamente tuvo a moridos con la reina y publicó una selfie de Leticia que presuntamente le decía, abro comillas, amor, llevo tu pashmina, es como sentirse a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volvernos a ver y amarte, salir de aquí tuya. La publicación fue borrada a las pocas horas, pero muchas personas pudieron salvar la imagen. Esto está como raro, ¿no, chicos? Está como muy fuerte. ¿Sabes qué? Yo no quiero creer que mi Leticia hermosa va a hacer algo así, pero, drifemente, cuando el río suena, me arrastrae. No, pero mira, lo que están diciendo ahí es que ella fue novia de él antes. Entonces, ¿cómo sabemos que esa foto no era de antes y cuando ese mensaje también se lo mandó cuando era novio? Obvio, por el año del teléfono, la foto. Ay, por el año del teléfono. Pues si esos teléfonos no habían antes, ya está casada. No, pero igual y la foto estaba ahí, tú nada más describes lo que quieres. No, porque está en el espejo. Ah, ¿tuviste la foto? Ahí está la foto. ¿Tú viste el teléfono? Sí. Ah, yo no vi el teléfono. ¿Era un smartphone? Era un smartphone. Sí, sí, de pronto es la prueba de que sea actual. Yo tampoco quiero creer esto. Veremos qué sucede en los próximos días. Gracias.